que tal mis chicas y chicos bienvenidos nuevamente al canal hoy les traigo un videito de mi rutina diaria este video este maquillaje fue una petición de una amiguita mía que a la cual le mando un saludo y espero que les guste lo primero que voy a hacer es aplicarme mi maquillaje líquido estoy utilizando el de la marca elea color y después voy a tomar esta brochita de forma de pez que ahorita está de tendencia está de moda y déjenme decirles que esta brochita chicas sale buenísima no tengo ninguna queja porque me difumina muy bien aparte hace un trabajo excelente y si tú todavía no la tienes consigue una porque te la recomiendo muchísimo y lo vamos a estar haciendo de esta forma el siguiente paso que yo hago chicas es aplicarme mi corrector porque si chicas yo también tengo imperfecciones como pueden ver tengo ojeras en la parte de la barbilla tengo unas partecitas rojizas así que vamos a cubrirlos todos con el corrector para esto voy a utilizar esta esponjita que me encanta porque también difumina muy bien y deja un acabado excelente también de igual manera no tengo queja alguna así que lo vamos a estar haciendo así de esta forma poco a poco hasta tratar de difuminar todo el corrector y por último vamos a pasar a difuminar en la frente hacer contorno y para esto voy a utilizar esta paleta que me encanta es de la marca city color que me que me fascina porque tiene un acabado súper bueno una súper pigmentación así que también no tengo queja de esta paleta y voy a estarlo poniendo en mis pómulos y para aquellas personitas que sufren de la papada como yo vamos a poner un poquito de marrón claro en esas áreas y también un poquito en la frente en donde está la raíz de nuestros cabellos después de la misma paleta vamos a tomar el tono marrón más oscuro y vamos a hacer lo mismo para darle un poquito más de intensidad a lo que es el contorno vamos a seguir difuminando para tener un mejor acabado en este contorno ya saben que también el truco de de un buen contorno es como lo difuminas vamos a aplicar rubor yo estoy utilizando el de la marca profusion está rosadito y lo vamos a poner en nuestras mejillas es el turno de darle iluminación a nuestro rostro y voy a ser un poquito generosa porque me encanta iluminador y ahorita está en tendencia también y también voy a aplicarlo arriba de mis pómulos y voy a cambiar de pincel para aplicarlo en la puntita de mi nariz y en el centro de ésta y también en el arco de cupido así de esta forma también quise aplicar un poquito debajo de mis cejas y utilizar mi maquillaje compacto de la marca bisou y lo que voy a hacer es sellar todo lo que hicimos lo voy a estar aplicando con este pincel muy grande y muy suelto y lo voy a aplicar en todo mi rostro y también parte de mi cuello así de esta forma ya casi casi va terminando chicas es el turno de maquillarnos nuestros ojitos y también voy a poner un poquito de corrector en el párpado móvil el fijo y lo voy a estar difuminando con este pincelito planito después chicas vamos a tomar este plumón de la marca bisou que me encanta es un tono negro y vamos a hacer un delineado yo con un mente chicas mi día a día yo siempre tengo mi mi ojito delineado siempre siempre y siempre me lo hago así de forma gatuno y lo voy a estar haciendo así de esta forma nos vamos a ir al otro ojito y vamos a hacer exactamente lo mismo primero voy a delinear el ojo en el párpado móvil y después en el canto externo voy a hacer esta curvita y sobre de ella me voy guiando a realizar este delineado gatuno tomar mi rizador y voy a rizar mis pestañitas es el turno de aplicarnos pestañitas postizas yo siempre chicas siempre traigo mis pestañitas ya saben que son infaltables así que me voy a aplicar estas que me encantan para finalizar este bonito maquillaje vamos a aplicarnos nuestra pestañita postiza en el otro ojito y lo voy a estar colocando con estas pinzas y también con la ayuda de mis dedos voy a hacer un poquito de aire para que se seque más rápido chicas si ustedes tienen alguna petición me lo hacen saber me lo dejan aquí abajo como un comentario y yo con muchísimo gusto lo haré después vamos a aplicar este labial que me encanta porque es un rojo muy intenso de hecho chicas yo cuando salgo procuro ponerme un labial muy intenso ya sea el rojo o un rosa fuchsia así que cualquiera de esos dos son mis favoritos y lo voy a estar aplicando de esta forma voy a darle otra capita para que quede más más intenso el color chicas espero que les haya gustado este vídeo si les gusta este contenido los invito a que se suscriban también aquí en la cajita de información les dejo mis redes sociales porque allá los espero y conmigo será hasta la próxima les mando un beso corazones bye y Gracias por ver el video